bendiciones para todos los seguidores de esta página bendiciones a todos los hermanos que hoy tienen la oportunidad de ver la primera emisión de este programa virtual espiritual que le llevamos en las redes sociales a todo el mundo entero para eso aquí tiene a sus hermanos y amigos jose luis julio madera jose luis julio madera y francisco javier baronmercados que hemos unido fuerza para llevarle la palabra de dios a todos ustedes a través de las redes sociales esto es un proyecto que empieza desde desde lo más bajo posible a llegar a lo más alto posible queremos empezar el programa que tiene como tema hoy tiene usted la vida eterna con una oración por eso le dejamos a jose que nos haga esa oración amén amén amado claro que sí primero que todo muy buenas tardes para todos los amigos y los hermanos en cristo jesús y todos los niños jóvenes adultos ancianos a todo ese personal le damos la bienvenida a este programa y también pues darle gracias a nuestro padre celestial por esta oportunidad que nos brinda de poder transmitirle esta palabra a cada uno de ustedes a través de las redes sociales así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro padre celestial porque él es el que todo lo puede y al que todo lo hace oramos amado dios que estás en los cielos dios te adoramos dios te bendecimos dios te damos gracias aleluya espíritu santo de dios en esta tarde dios mío aquí estamos señor con el fin con el propósito papá de poder honrar y poder glorificar tu santo y poderoso nombre dios mío de poder transmitir esta palabra de vida dios mío a cada oyente señor a cada persona padre mío que nos verá a través de las redes sociales dios mío señor gracias te da mi vida señor también por la vida dios mío de francisco javier varón dios mío gracias por su vida gracias por la manera como le está dios de gloria tocando su corazón y abriendo puertas padre de la gloria para que tu palabra se extienda dios mío hoy te pido espíritu santo de dios que estés tocando las vidas dios mío de cada uno de sus seguidores dios mío de cada una de aquellas personas señor padre que se conectarán a través de estas redes sociales bendíceles poderoso espíritu santo padre dios mío en esta tarde señor si alguno está enfermo padre mío te pedimos también un milagro para él un milagro para ella dios mío si alguien está en una clínica si alguien está en un hospital si alguien se encuentra o dios mío enfermo paralítico ciego sordo mudo padre que a través dios mío de este mensaje padre de la gloria dios mío que vamos a transmitir señor podamos ver la gloria tuya padre de la gloria aleluya manifestada en esas vidas dios mío por eso dios del cielo en tu nombre no dios mío no tiene cabida el enemigo no tiene cabida dios mío ni autoridad señor en este programa papito lindo declaramos tu reino aleluya tu presencia aleluya fluyendo en cada vida fluyendo a través dios mío de estas redes sociales dios mío que cada persona dios de gloria que se conecte cada persona dios mío que escuche padre mío pueda quedar dios de gloria tocada por tu espíritu santo aleluya pueda quedar dios mío señor con el deseo de su corazón papá de sembrar en este propósito padre que hoy nace dios mío creemos dentro de tu corazón dios mío y nosotros señor estamos aquí para hacerlo papito lindo realidad en tu nombre Jesús de Nazaret gracias te damos gracias te damos espíritu santo eres el invitado de honor a este dios mío a este programa señor gracias te damos padre hijo y espíritu santo de dios amén y amén y que dios me lo siga bendiciendo amén 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 jose así es bueno jose vamos a entrar y asume ritmo en esta palabra espiritual y preguntarte cómo es esto de obtener la vida eterna cuéntanos ok gloria al señor bueno eh la biblia la biblia nos habla querido hermano muy claro la palabra del señor nos habla en el libro de romano escuche en el libro de romanos capítulo 3 y el versículo 23 la biblia nos habla de la siguiente manera dice que por cuando todos pecaron estamos destituidos de la gloria de dios entonces la biblia a nosotros nos habla de la siguiente manera si nosotros todos como seres humanos hemos cometido errores quien no cierto además todos venimos del pecado original no así es si desde el principio de los tiempos por eso es que dice la escritura por cuanto todos pecaron si porque el pecado se originó desde el principio de la desobediencia del primer hombre y de la primera mujer que dios tuvo en el vuelto del edén ya nosotros todos conocemos esa historia entonces pues por eso acá el apóstol al escribir gloria a dios en el libro de romanos el capítulo 3 y el versículo 23 lo está resaltando diciendo por cuanto todos o sea que no se salva ni uno así es todo de nosotros todos nosotros hemos cometido errores todos nosotros hemos cometido pecado pero sabe que nos enseña la palabra de dios que a pesar de que nosotros hayamos cometido que hayamos cometido en esta tierra el señor siempre tiene una palabra de aliento para nosotros entonces pues este tema que traemos en esta tarde tiene como nombre tiene usted la vida eterna si tiene usted la vida eterna entonces la biblia presenta una lista para hablarlo de esa manera si como una lista o unos senderos que nos dice que nosotros primeramente debemos reconocer de que hemos pecado si eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer si primero de que hemos pecado para que hemos fallado si y por cuanto nosotros hemos fallado nosotros estamos excluidos si no teníamos opción escuche no teníamos oportunidad nuevamente de entrar al reino de los cielos entonces aquí es donde viene la hermosa intervención de nuestro señor jesucristo entonces pues sigue diciendo la escritura sigue diciendo la biblia gloria a dios en romanos si romanos 3 23 dice por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de dios nosotros sabemos que destituido quiere decir que ya no tiene más oportunidad cierto si no tiene más opción entonces entonces todos nosotros hemos cometido cosas desagradables delante los ojos de dios todos nosotros hemos somos merecedores de un castigo si porque hemos fallado a un dios tan amoroso a un dios tan bueno a un dios tan misericordioso javier dice también debido a que la larga y todos nuestros pecados van en contra de un dios eterno de un dios aleluya que lo ha hecho todo para que el ser humano viva bien para que el ser humano tenga una vida mejor de la que puede tener si entonces pues mire todo lo que dios ha hecho porque la biblia nos dice también dice la biblia en romanos capítulo 6 y el versículo 23 que dice la escritura dice porque la paga del pecado es muerte oiga bien esto la paga del pecado es muerte ya si la paga del pecado es muerte o sea tanto cometer pecado nosotros que nos merecíamos la muerte la muerte la muerte sí señor entonces como el tema es tiene usted la vida eterna si la tenemos si si tenemos nosotros una vida eterna pero nosotros también sabemos de que existe un cielo y que también existe un que un infierno un infierno si el infierno está no está hecho ni creado para el ser humano lo que pasa es que por causa de nuestra desobediencia ese es el lugar que el hombre ha escogido no es que dios le ha permitido o le ha querido dar es que el hombre mismo ha vivido en su libre albedrío y quiere vivir una vida desordenada entonces por eso dice este versículo si porque la paga del pecado es muerte pero también dice más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús mi amigo javier que es la dádiva si es la pregunta que es la dádiva que es la dádiva respondámosle a lo correcto ese es ese es el amor esa es la bondad de dios esa es la misericordia de dios es como cuando nos vamos a poner un ejemplo acá de nosotros cierto porque usted recibe grandes bendiciones si entonces usted en su buen corazón que hace yo voy a voy a compartirla con jose luis yo voy a compartirla con mis oyentes voy a con mis seguidores voy a compartir esta bendición entonces lo que dios nuestro padre que hizo en su infinito amor y en su bondad tan grande entregar a su hijo unigénito unigénito a nuestro señor jesucristo a morir a vivir en esta tierra para que para nosotros poder tener una vida y una vida en abundancia por eso dice más la dádiva de dios es vida eterna más el amor de dios la misericordia de dios la bondad de dios es vida eterna si en quien en cristo jesús en cristo jesús en cristo jesús eso dice la biblia en romanos capítulo 6 y el versículo veintitrés y señor porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor no porque dicen en cristo jesús eso es una pregunta cierto porque dice así porque solamente nuestro señor jesucristo queridos amigos queridos oyentes hoy queremos transmitirle también para que usted sepa que usted tiene una vida eterna con cristo jesús es que no importa cuál es la vida que has llevado no importa qué tan bajo hayas caído si no importa en qué lugar tú te encuentres no importa si de pronto tú fuiste un un salmista en tu iglesia si fuiste aquel predicador si fuiste aquel evangelista si fuiste aquel maestro de la palabra si quizás tú estuviste en una clínica y de allí dios te levantó estuviste a punto de morir de perder la vida para hablarlo de esa manera y de allí dios te levantó pero que hoy tú no le estás agradeciendo al señor tú no estás sirviéndole al señor quiero decirte en esta tarde queremos transmitirte esta palabra de que tú tienes una vida eterna si y es la dádiva de dios es el amor de dios si que nos dio nuestro a su hijo jesucristo nuestro señor si para mostrarnos ese verdadero amor mi amigo para mostrarnos ese camino si él dice yo soy el camino la verdad y la vida porque muchos de nosotros muchas veces decimos no porque es que yo no sé de tantas religiones de tantas no jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida usted tiene una vida eterna pero cristo quiere darle esa vida eterna con él donde en el reino de los cielos en san juan 14 1 en adelante dice no se turbe vuestro corazón por nada creéis en dios creéis también en mí en la casa de mi padre dice muchas moradas hay y si así no hubiera yo os lo hubiera dicho me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté dijo el señor vosotros podéis donde están esas moradas donde está nuestro señor jesucristo si la biblia dice que él está sentado a la diestra del padre él está allá él está esperando por usted él está esperando por cada uno de nosotros si él está esperando que usted tome una decisión que yo tome una decisión firme para que para poder alcanzar esa vida eterna amigo javier o sea esa vida además que te la ofrece la salvación que dio jesús su hijo el hijo de dios en la cruz igualmente la misma persona se la tiene que ganar claro o ya es de ella desde hace mucho tiempo la persona se la tiene que ganar por qué por qué porque mire lo que dice aquí por cuanto todos pecaron o sea el hombre es un pecador viene siendo pecador ahora hay un versículo más claro que ahorita entre un momento lo vamos a ver si que todavía nos habla más a esa pregunta que usted me está haciendo el ser humano se tiene que ganar esa salvación por qué por qué se la tiene que ganar porque nosotros hemos pecado hemos fallado ahora vamos a poner otro ejemplo acá para nosotros entender porque la idea es que que entiendan ¿no es cierto? si usted tiene un hijo si si usted tiene un hijo y ese hijo le comete una falta ¿usted qué hace? bueno según psicológicamente sería un castigo lo reprende lo reprende lo reprende lo reprende ¿por qué? porque usted quiere que su hijo ande por el camino correcto por el camino correcto entonces eso hace papá Dios con nosotros ya ya él nos puso el camino ¿cierto? él dijo ya yo entregué a mi hijo ya yo entregué a mi hijo Jesús ya pagó el precio ¿si? ya el hombre tiene que buscar ese camino ¿para qué? para poderlo Jesús llevar al reino de los cielos para hacernos ser nuevamente hijos de Dios escucha para hacernos nuevamente ser hijos de Dios ¿amén? entonces es bastante importante esta pregunta que me gusta mucho ¿por qué? porque nosotros tenemos que ganárnoslas ¿si? tenemos que renunciar a ese pecado si usted de pronto vivió era un hombre alcohólico cigarrillero todo lo que se hace fuera de los mandamientos de Dios delante de los ojos de Dios es pecado ¿si? entonces ¿estamos claros allí? si claro ok ¿hay algo más por allí que de pronto otra pregunta no hasta ahora esas son las inquietudes que están surgiendo a través de la entrevista y el mensaje vamos preguntando más eso es correcto gloria al Señor bueno también dice la Biblia la respuesta también a la pregunta en primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 22 leemos esto vea vea que lo que dice la Biblia Jesucristo es el santo hijo de Dios sin pecado ¿si? es el santo hijo de Dios y dice sin pecado ¿por qué no nace con la mancha que todos venimos si nació de una mujer de María ¿por qué no nace con la mancha del pecado de Adán y Eva? mire que usted sabe que a los inicios del evangelio ¿cierto? al inicio del evangelio nosotros encontramos que el Espíritu Santo viene sobre María ¿cierto? él viene con un propósito diferente ¿ya? Dios encarnado en María o sea el Espíritu Santo viene sobre María y de allí viene wow la gloria de Dios allí viene lo sobrenatural de Dios lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos meternos en lo sobrenatural de Dios y en lo sobrenatural de Dios no podemos ¿si? porque Dios no está para entenderlo Dios está para obedecerlo ¿ya? ¿si me doy a entender? ok ok entonces en esa en esa área donde nuestro Señor Jesucristo nace mire que él nace de María él se cría ¿cierto? su padre José su mamá es María se cría con sus hermanos pero dice la Escritura dice la Escritura que ese es el Santo Hijo de Dios ¿eh? que es lo que aquí dice ¿cierto? dice en Primera de Pedro el Capítulo 2 y el Versículo 22 dice que Jesucristo es el Santo Hijo de Dios y dice sin pecado entonces si dice sin pecado ya eso allá se lo dejamos a Dios ¿amén? ¿estamos de acuerdo seguidores amigos? ¿si? porque él tiene mire amado es tan grande la manifestación de nuestro Padre Celestial que muchas veces nosotros no alcanzamos ni una milésima a poder comprender lo sobrenatural de Dios ¿si? porque ¿qué tal mi amigo Francisco Javier? así como nosotros como seres humanos hemos cometido tantos errores desde el principio de los tiempos y Dios ha mantenido esta creación Dios nos tiene en esta tierra ¿usted cree que en lo sobrenatural de Dios en ese amor tan grande que él tiene para nosotros? si claro él lo ha venido demostrando todo este tiempo así es gloria al Señor bueno entonces mire que también hay otro versículo bíblico si hay otro versículo bíblico en Juan capítulo uno y el versículo uno y el versículo catorce si dice que el eterno hijo de Dios se hizo hombre ya se hizo hombre y murió para pagar nuestro castigo para darnos una vida eterna para darnos una vida mejor para darnos como sería una paz dentro de nuestro corazón usted sabe que el gobierno y todo han querido buscar paz pero la paz solamente la da Cristo y la tiene el hombre cuando renuncia al pecado y vive para Cristo cuando reconozca que necesita de Dios para lograr esa paz es correcto por eso es que al principio dice que lo primero que tenemos que hacer es reconocer de que hemos pecado pecado correcto ya entonces en el eterno y infinito amor de Dios nosotros como seres humanos estamos dentro de sus planes y hoy queremos también transmitir lo siguiente y es que usted está en el plan de la salvación de Dios usted está dentro del corazón de Dios para darle una vida eterna ¿por qué? porque el no murió solamente por nosotros por uno por dos por tres por unos miles no la Biblia dice que el murió por todo el mundo por todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo y ahorita aquí lo vamos a confirmar con la palabra que entregó que dio a su Hijo un ingénito para que todo dice todo aquel que en él crea tenemos que resaltar esta palabra porque dice todo aquel que en él crea no se pierda más tenga una vida eterna pero mire cómo se identifica y ese ese versículo encierra lo que básicamente estamos hablando en en este tema cómo tener la vida eterna en cuanto es correcto así es así es ¿por qué? porque Dios ya lo hizo amado ¿sí? ya Dios lo preparó todo todo está preparado ahora nos toca a nosotros somos nosotros que tenemos que tomar decisiones somos nosotros los que tenemos que proponernos a buscar ese camino a buscar esa salvación sabemos yo como ser humano le puedo decir humanamente en lo humano en los deleites y en los placeres de este mundo usted se deleita usted disfruta con sus amigos con mujeres etcétera ¿sí? pero usted lo podrá analizar cuando ya se acaba todo eso ¿qué le queda? ¿qué siente? el mismo vacío ¿por qué el mismo vacío? porque lo que a usted muchas veces lo lleva a una parranda a unos dragos a entregarse a una vida como dice la juventud de hoy en día una vida loca ¿a qué lo lleva? es un vacío es un desánimo es una tristeza muchas veces pero hoy a través de esta palabra queremos decirle que usted tiene una vida eterna y por eso es la pregunta es para nosotros y para usted que nos va a ver y que nos está viendo a través de las redes sociales ¿tiene usted la vida eterna? ¿qué has hecho para ganarte la vida eterna? ¿qué estás haciendo para ganarte la vida eterna? es una pregunta personal que nosotros como seres humanos debemos hacernos ¿qué estoy haciendo? hay unos principios ¿sí? en Hechos capítulo 9 habla de un hombre llamado Nicodemo hay un hombre ese hombre tenía unos principios este hombre era bondadoso ¿sí? hacía buenas obras él ayudaba a los demás y que usted lo haga que yo lo haga está excelente pero no nos garantiza una salvación porque si usted lee todo ese capítulo usted se va a encontrar de que este hombre en el tiempo de ayuno y oración que tiene Dios manda unos ángeles para que le hablen para que lo dirijan para que le enseñen ¿sí? para que lo guíen al hombre que lo puede instruir a él a un camino hacia Jesús ¿sí? ¿qué personaje ya tienen asegurado la vida eterna en las santas escrituras que hayas leído? bueno como nosotros lo podemos ver al leer las escrituras ¿sí? los primeros hombres que que vivieron el evangelio un Pablo un hombre que al final ya este hombre sabía de que ya su trabajo estaba hecho ya estaba seguro ¿sí? como ejemplo al principio de los tiempos un Noé un Abraham ¿sí? un Elías ¿sí? un Isaac estos hombres vivieron usted sabe que vivieron en los tiempos de la ley pero hablando acá en el Nuevo Testamento hablando de la vida de nosotros como como cristiano de hoy en día ¿sí? estos hombres que vivieron la palabra porque hubieron unos hombres que que se torcieron al final ¿sí? pero sé que hay unos hombres que lograron su salvación Juan ¿sí? el que escribió el libro de Apocalipsis nosotros leemos que este hombre tuvo la experiencia Dios le dio la oportunidad de tener la revelación la visión para poder escribir el libro de Apocalipsis entonces pues podemos ver de que aquellos hombres que ya partieron de esta tierra y quisieron la voluntad de Dios que no se torcieron que no hicieron como Judas estos tienen una salvación estos están con Cristo ¿sí? estos están esperando lo que viene después ok y hombres que la Biblia también haya registrado que no tendrán la vida eterna diría yo como un Judas si tendrán salvación o no con tal pecado que hizo de vender a nuestro Señor ¿qué diría sobre eso? si usted lo analiza si analizamos eso amado si analizamos eso el pecado él no está en vender al Señor el pecado más grande de él fue tomar la decisión de ahorcarse ya estaba profetizado ¿sí? entonces el que se quita la vida el que atienta contra su propia vida no porque los homicidas no heredarán el reino de los cielos eso lo dice la Biblia son un auto asesino es correcto auto asesino correcto entonces esas personas que toman esas decisiones escuche ahora esto aquí me lleva algo gloria a Dios hay personas que viven en un tiempo de depresión acá mi amigo hay personas escúcheme quizás usted que va a ver este video quizás ha pasado por esos momentos de depresión momentos de soledad de una tristeza muy grande de un momento donde usted se dice ¿yo para qué vivir? ¿yo para qué estoy en esta tierra? yo me siento sola solo déjeme decirle que es el tentador el enemigo o satanás vino solamente a tres cosas vino a matar hurtar y destruir a eso vino matar hurtar y destruir tres cosas sabe hacer eso se encuentra allí en el libro de San Juan 10 días ese versículo bíblico nos enseña a nosotros que el que quiere destruir al ser humano el que quiere acabar con la humanidad el que quiere acabar con el propósito de Dios en esta tierra el que no quiere que el hombre busque a Dios que cada día se deleite en el pecado en la esclavitud es ese satanás ¿sabe por qué? porque el infierno fue hecho para él y él no quiere recibir su castigo solo entonces amigo que me estás escuchando y que nos vas a ver a través de la de la página gloria a Dios no le des la oportunidad al enemigo que te siga engañando y que te engañe no atientes contra tu propia vida no le des la oportunidad de que él tome tu alma para llevársela con él no porque tu alma tu espíritu le pertenece a Cristo porque él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí para darnos vida para darnos salvación para darnos una mejor vida él murió en la cruz del Calvario no fue en vano él no vino a sufrir esos azotes no él no vivió en carne por vivir él vivió porque él sabe él reconoce él sabe cómo estás tú cómo te sientes Jesús también se sintió en un momento de angustia cuando estaba en el monte en Semaní cuando estaba a punto de ser entregado si él él se sintió también triste él fue y lloró dice la escritura y dijo padre si es posible pasa de mí esta copa pero también dijo que no sea mi voluntad y en ese momento depresivo en que tú te has encontrado que te puedas encontrar al ver este video al ver esta esta palabra aleluya quiero que tú te levantes quiero que tú temas una decisión y que tú puedas reconocer y decir señor lo que pasa es que no ha sido tú he sido yo mis errores me han llevado a este estrado mis errores me han llevado a este a esto que estoy viviendo mis errores me han llevado a vivir una vida solitaria quizás de pronto has tenido problemas con tu esposo quizás has tenido problemas con tus padres y has querido irte lejos marcharte donde nadie sepa nada de ti déjeme decirte que el problema no se queda cuando tú te vas el problema se va contigo él se va contigo porque eso lo llevas tú dentro de tu corazón por eso nuestro señor Jesucristo él nos dice aleluya aquí dice la paz os dejo y la paz os doy y yo no la doy como el mundo la da porque el mundo no te da paz el mundo te condena los placeres y los deleites del mundo te condenan te llevan a una vida de soledad a una vida de tristeza a una vida de vacío mi alma alaba a Cristo a una vida que te hace muchas veces tomar malas decisiones si tú tienes una amiga o un amigo si tú tienes una persona que sabe que está viviendo una situación similar y se encuentra en un estrado depresivo dile no le des la oportunidad al diablo que te destruya él vino a matar a un altar y a destruir pero el mismo versículo de San Juan 10 10 dice más yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia Jesucristo está allí y tú dirás no porque él se encuentra lejos él vivo el Espíritu Santo de Dios él es tu consolador mi amigo él es tu consolador mi amiga él es tu consolador joven niño adulto anciano él es el consolador de todos nosotros él nos puede consolar en ese momento de tribulación que estés viviendo no importa cual sea la situación no importa cual sea la falta que hayas cometido que te hayas llevado allá no no importa porque el Señor tiene el poder para levantarte el Señor tiene el poder para restaurarte el Señor tiene el poder para hacer de ti una vida nueva déjeme decirte que solamente solamente necesita que estés respirando en esta tierra eso es suficiente mi amigo acá bueno una pregunta que se me viene ahora a la cabeza todo relacionado con la vida eterna todo ese esfuerzo que va a hacer la persona por ganarse la vida eterna en ese premio que vamos a tener en última instancia con con Dios que hay allá cuéntanos como es ese paraíso como 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 seremos seremos familia también como somos en la tierra seremos recordaremos lo que hicimos en el pasado veremos a nuestros abuelos a nuestros bisabuelos compartiremos con los animales existirán enfermedades cuéntanos como será esa vida eterna bueno la Biblia nos habla a nosotros que en esa vida eterna nosotros seremos semejante a los ángeles si a los ángeles del Señor eh yo le voy a hablar un poco ya que usted es a esta pregunta le voy a hacer de una experiencia que yo tuve antes de llegar a los pies de Cristo y le voy a contar a todos los todos los amigos que nos están viendo antes de llegar a los pies de Cristo yo tuve una experiencia y se relaciona mucho con la pregunta que me hace acá Francisco y cuál fue esa experiencia mis queridos amigos que nos están escuchando y nos están viendo esa experiencia fue que mientras una varona de Dios escuche yo entré en un tiempo de un éxtasis a mí me pasó como le pasó a Pedro cuando él llega el Espíritu Santo le habla se manifiesta a él para decirle que a él lo van a ir a buscar si él ve venir un lienzo de arriba del cielo si y en ese lienzo dice que venía de toda clase de animales y el Señor le hablaba y le decía mata y come entonces él entra en ese éxtasis a mí me pasa similar yo estoy acostado en mi cama escuche le hablo con temor y temblor yo estoy acostado en mi cama y de repente sobre mí viene algo sobrenatural algo que toma mi cuerpo y yo siento un dolor muy profundo en todo mi cuerpo y yo veo escuche esto yo veo donde ya yo estoy tirado y estoy completamente parapléjico si estoy muerto en vida completamente pero como surgió esto porque porque hubo una pregunta que yo le dije al Señor Señor que será de mí si yo no sigo tus caminos y el Señor en ese éxtasis me mostró que iba a ser de mí si yo no seguía sus caminos y cuando yo veo aquello yo estoy viviendo esa experiencia tan dolorosa tan tremenda mis queridos amigos yo veo también en el ámbito espiritual ya le estoy hablando en el ámbito espiritual donde hay una mujer una varona de Dios que comienza a orar por mí aquella mujer impone sus manos en toda la mitad de mi cuerpo en mi barriga y allí ella comienza a orar a orar yo veo como ella está orando intensamente lo estoy hablando en algo sobrenatural yo estoy lo estoy viendo en el espíritu y aquella mujer comienza esa oración tan fuerte cuando ella está a punto de terminar esa oración dice ahora nueva criatura eres en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas allí una vida nueva por completo una vida donde todo me almalaba a Cristo todo fue transformado yo veo salir de mí otro cuerpo similar a mí y aquel cuerpo iba renegando en aquello amado en aquellas experiencias tan lindas y almalaba al Señor yo veo donde donde mi cuerpo queda completamente liviano queda completamente valsitico queda completamente libre y allí vino la alabanza al Señor y ahora para que usted entienda lo que le quiero transmitir es que cuando nosotros partimos de esta tierra entonces somos diferentes somos transformados dice la escritura somos semejante a los ángeles del cielo y allá no podemos tener un recorder de esto de acá ¿por qué? porque si nosotros tenemos la misma vida puede haber nuevamente destrucción y es lo que papá nos quiere no vamos a recordar no o por lo menos los sucesos desagradables o hablamos de todo no vamos a recordar nada lo que dice la palabra del Señor ya no estamos saliendo un poquito más del tema pero en lo que la Biblia nos enseña y en lo poquito que he podido entender de lo que papá Dios me ha permitido es que nosotros amados somos transformados en una nueva persona somos llevados a un lugar maravilloso ahora ya eso sería otro tema porque la escritura dice de que habrá una nueva Jerusalén entonces si vendremos a esta tierra cierto en la nueva Jerusalén que será establecida eso lo habla el libro de Apocalipsis vendremos a esta tierra y cuando vengamos entonces todo será diferente allí habitaremos como dice usted con los animales con todo pero ya es diferente porque ya ya el Señor lo ha preparado pero cuando nosotros salimos de aquí si nosotros nos vamos de acá somos transformados y seremos como los ángeles del cielo amén amén la palabra monotomía es hacer lo mismo en una eternidad no se vive mucho a la monotomía o sea siempre todos los días vivir y vivir y vivir y vivir es tanto que ahora que estamos en esta vida no nos queremos hasta morir o sea y tener una vida eterna que nunca vamos a morir o sea la monotomía no existirá mucho como como podemos amado estamos en lo sobrenatural de Dios amén estamos en lo sobrenatural de Dios el libro de Apocalipsis no te preciso ahorita pero nos habla de que nosotros estaremos adorándoles si por toda una eternidad adorar al Señor y cuando te hablo de lo sobrenatural de Dios es porque nosotros no podemos meternos en lo que Dios tiene planeado para ser humano porque por mucho que nosotros no entendemos si es correcto hay un límite en el conocimiento humano es entonces en lo que Dios tiene planeado para nosotros más tarde vamos a dejárselo a él si porque eso lo sabe él que va a hacer con nosotros solamente podemos hablar de la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha establecido por medio de su palabra si y del gran amor de él hacia nosotros del gran eterno amor si como dice en los versículos de de Juan en Juan en Juan capítulo uno y el versículo uno y el versículo catorce dice que el eterno hijo de Dios se hizo hombre y murió para pagar nuestro castigo en romano cinco ocho dice la escritura más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros así es usted es pecador yo soy pecador pero Cristo murió por ti ahora tenemos 644 ya estamos casi ok sí bueno ya finalizando un poco esta serie de preguntas y yo creo que esto hay que seguirlo ampliando en la próxima grabación porque aquí lo que hay para decir básicamente si uno habla de un versículo de la Biblia ahí tienes para hablar toda la vida entera tuya correcto eso el conocimiento de Dios no tiene límite para una mente tan pequeña como la de nosotros y la de cualquiera la vida la vida eterna como tú dices parece que va a ser algo grandioso correcto y cuéntanos también eres uno de los que piensa que se acerca ya el tiempo donde se va a acabar todo para llegar a esa vida eterna si cuáles son las señales que que dice la Biblia y cuál se están dando en estos momentos para caer en cuenta de que si se acercan los días finales para que todo esto culmine y lleguemos a la vida eterna amados cuando nosotros leemos la escritura un ejemplo Mateo 24 cuando nosotros llegamos leemos la escritura la Biblia nosotros nos habla de que en los últimos tiempos habrán terremotos destrucciones que estamos viendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo nación contra nación nación contra nación correcto si el mundo se está acabando así es como se está acabando el mundo las señales que se están mostrando las señales que usted está viendo cada día vienen enfermedades diferentes si la pandemia es un claro ejemplo como el COVID eso lo dice la Biblia pandemias que vendrán vendrán y ya la estamos viendo así es entonces nosotros no podemos ignorar dice en Mateo 24 24 7 dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes ¿peste? ¿qué pasó con el COVID? hambre y terremotos en diferentes lugares todo esto será principio de dolores estamos hablando del tema del tema de la salvación tiene usted la vida eterna si todavía no la tienes porque aún vives practicando el pecado hoy te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que tú tomes una decisión si y cuál es esa decisión que usted tiene que tomar es de aceptarlo a él como el salvador de su vida ¿por qué hermano? yo tengo que aceptarlo como el salvador de mi vida porque él es el único que te puede salvar no hay otro Pedro un día predicando la palabra del Señor dijo porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de nuestro Señor entonces ya para concluir en esta tarde este tema mire lo que sigue diciendo la escritura respecto a todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros siendo nosotros tan pecadores dice la escritura Jesucristo murió en la cruz en Juan 19 31 al 42 él llevó la culpa que merecíamos nosotros ahí lo dice ahí lo sigue diciendo si ustedes de pronto quieren buscar la Biblia ¿si? 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice tres días más tarde él se levantó de la tumba demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte amigo la victoria la tenemos en Cristo la muerte no tiene autoridad sobre el poder tan grande de nuestro Padre Celestial lo que pasa es que si nosotros nos vamos a algo tan profundo en estos temas Amado no nos alcanza una noche para describirlo lo que ni la vida ni la vida completa pienso yo si porque hay algo tan grande hay algo tan sobrenatural que nosotros no podemos describir ni podemos imaginarlo ni superarlo aleluya en primera de Corintios 15 1 al 4 dice en versículo 1 en primera de Pedro capítulo 1 y en versículo 3 dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos que estamos esperando si nosotros estábamos excluidos de la gloria de Dios Jesucristo nuestro Señor pagó el precio por ti por mí que vamos a hacer que estás haciendo que te estás dedicando es que estás desperdiciando la vida tan maravillosa que tú tienes y que también es corta porque aunque viva 100 años en esta tierra déjeme decirle que usted es eterna por eso tienes tú la vida eterna la tienes porque si no la tiene te invito para que pongas en práctica estos versículos bíblicos que habla de la condenación porque por cuanto todos pecaron estamos excluidos de la gloria de Dios pero más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros entonces para concluir te invito para que tú reflexiones busques a Jesús acuérdate que hay un solo camino y el camino de él es estrecho que nos conduce a una salvación que nos conduce a una vida eterna que nos conduce a un reino que está preparado para ti y para mí amén bueno hagamos la oración de despedida claro que sí antes de antes de orar el Espíritu Santo de Dios sé que ahora no hay personas que pero muy tarde la verdad sí entonces esas personas que van a ver este tema esta palabra y que sentirán en su corazón algo de parte de Dios no te vayas a quedar con las ganas si Dios te habla es porque te ama es porque te ama y acéptalo como el salvador de tu vida dile Señor Jesús en esta tarde yo te recibo como el único y fiel salvador de mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte amén y amén Padre gracias te damos por esta oportunidad Señor por esta palabra de esta tarde gracias Dios mío porque nos dite la fuerza nos dite tu ayuda nos dite la fortaleza Señor gracias gracias Espíritu Santo por aquellas personas que se van a ver Dios mío este video Señor aquellos que son seguidores Dios mío en la página Dios mío Señor de este tu siervo Francisco Javier Barón Dios mío Señor una vez más te pido que lo bendigas una vez más te pido Espíritu Santo que le ensanches cada día Señor y que aquellas personas Padre Señor Dios mío que él tiene como seguidores sean tocados se han ministrado sean bendecidas en el nombre poderoso de Jesús y que se multiplique Padre oh Dios mío al ciento por uno esta palabra en todo el territorio Dios mío de nuestro país Señor gracias te damos gracias Espíritu Santo toca vida Señor sana toda enfermedad sana toda dolencia sana Dios mío aquella persona Padre que comienza a ver este video Señor que reciba en tu nombre un milagro Señor un toque tuyo Padre una administración tuya en el nombre de Jesús y se rompan las cadenas que le puedan atar Dios mío Señor a ese lugar él tiene una vida eterna contigo en el reino de los cielos gracias te damos Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén y Amén que Dios les bendiga poderosamente y acuérdese este es su hermano en Cristo José Luis Julio Madera nos vemos el sábado pendiente el sábado sí a las seis de la tarde sí sí